Soy yo, Loxin Domínguez, y en este segundo año de labores, te quiero compartir los cientos de acciones que hemos realizado a favor de las familias de Acapulco. Trabajamos en iniciativas importantes para mejorar la administración pública y, sobre todo, la calidad de vida de las personas de Acapulco y de Guerrero. Así como gestiones en obra pública, sector educativo, vivienda y programas sociales que beneficiaron a cientos de familias. Por eso, podemos regresar y dar la cara a los ciudadanos y ciudadanas, porque estamos cumpliendo con trabajo y resultados. Soy yo, Loxin Domínguez. Gracias por estos dos años de permitirme servirte desde el Congreso del Estado.